Ahora no traemos carro ¿Por qué? No hay avión No hay pedo compadre Aquí andamos Para que vean la raza Que nomás andamos en carro Y la verga Que ni a la esquina vamos Te vine a recoger a que la esquina Aquí andamos con mi compadre En el tráfico de Tijuana Y la forma de hablar También la de mirar El género regional Y hablando mal de mí A nada va a llegar Disculpe y con permiso Dile, dile Dile, hombre, no pasa nada Oiga, trae pizza ¿Me trae? Chal Chal ¿Eh? No traigo Chipiratería, ¿no dejan? No traía pizza, Leo ¿No traes pizza? No Sin pizza no hay disco Gracias 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 Y la forma de hablar También la de mirar Vamos a hacer un torneo Vamos a hacer un torneo De FIFA Ya tenemos al primer participante Hijo de tu puta madre Que ya había varios A ver el FIFA ¿Quién quiere jugar contra Eric? Dejen los comentarios ¿Qué artista les gustaría que jugara contra Eric? Por una muy buena cantidad de dinero Así es Yo creo que el próximo va a ser ¿Quién es bueno para jugar FIFA? El Beto Sierra es bueno El Crecer El Crecer El Arturo Diferente nivel es bueno Haciendo promos El Alfredito Olivas Andan varios que son buenos para FIFA ¿Con quién les gustaría que se pegara un tiro con mi compa Eric? Dejen los comentarios Dejen los comentarios Anda chocando viejón Si no nos agarra la policía vamos a chocar Ok volviendo al tema Grabamos 14 corridos Yo agarre como un cover Uno de los covers Viene muy bueno Lo voy a tardar como un mes en sacarlo ¿Tú cuántas compusiste de ese corrido? ¿De ese disco? ¿De ese corrido? De ese disco, del disco ¿Cuántos corridos compusiste? Era Oye No pues No me acuerdo ¿Vienen 16 corridos? 14 Son 16 Grabe 16 Pero de esas 16 son dos canciones para Algo romántico Algo romántico Ya te pegó el amor compa Eric Nada más que no quieres decir pues Y lo estás expresando en tu música Estás enamorado No como tú No y este Estoy haciendo una compañía Ande ese pariente Pronto les voy a sacar unas relillas ahí curadas con los más artistas ¿Con diferentes artistas o qué? A duetos Que sí que estoy agarrando Que estoy creando Entonces Pues viene mucha producción Tengo pendiente el video de que mis padres han encargado conmigo Y de una canción que tengo en este disco Que es como para los medios Hago un video donde Donde estoy dando una conferencia Pensé en él pero Ah ok ok Este Si nos estamos dando cuenta en tus videos Que rollo De lo que hablan las letras y todo ese pedo Que por cierto Vamos a reaccionar a los videos de mi compa Eric A estos dos videos que acaba de soltar Para que nos explique un poco De cómo Cómo son las cosas Ahí vayan a verlo Tiene que marcar cocinar Ojalá peguen un llovidón Pinche sola Esto no Qué otra cosa Presentación En México Vamos a empezar a trabajar en México Nomás queda ahí a trabajo Bueno Nos contrato No mijo Va a tener que ir para el otro lado ¿Cuándo? ¿Estados Unidos ya tienes fechas? No pues Tuvimos unos Tuvimos unos problemas Pero para que abres el quemacoco Creo que el quemacoco siempre no Tuvimos unos problemas con migración Yo creo que en unos 6 7 meses Lo que pasa Así es que O sea que dentro de 7 meses Por allá por el otro lado Otra vez de nuevo Sí pero pues aquí está México papá Oye Corridones Qué tan Qué tan corridos Qué tan reales O qué tan ficticios O cómo está el rollo El otro día Tengo una discusión con un manager No voy a decir su nombre De los Autores pues De los grupos Que escriben corridos Falsos No Esos que Les gusta hacer como historias ficticias Exactamente Entonces está curada Porque a veces yo me tripeo Y digo Ah pues puedo hacer un tema También Yo también puedo hacerlo Pero se me hace más curada Escribir todo lo que nos ha pasado La gente que nos ha rodeado Los conflictos que hay aquí en la ciudad Hasta tú mismo Vienes conmigo a Tijuana Sí Entonces ¿Qué te gustaría grabar así como Por ejemplo Con un rapero O usar O sea mezclar Otros géneros Pues Fíjate que me acabo de perder aquí ¿Por dónde va? A ver si alguien sabe Dónde estamos ubicados Hágame el favor De venir por nosotros Aquí lo vamos a esperar No Aquí ya Estamos ubicados Simón ¿Gustan algo del Oxxo? El miércoles Jalata Culiacano Mejor una barrita No Extraic Extraic Si Dilo en eso De lo que viene próximamente Claro que sí Gracias esto se llama Y comenzamos Y comenzamos Nos vas a enseñar un poquito Está grabando el turio ahorita El proceso de Aquilación Avientate un pedazo Algo de lo que viene próximamente Para que vaya Calentando la rata Prendiendo motores Y quince minutos tengo Pa' pegarme un loquero Y andar bien atento El flaco conmigo bien atento Y aunque crean que no Ando en el refuego Son puros corridos, papá Próximamente Suscríbanse Aquí lo vamos a estrenar Sabes que no es cierto Aquí lo vamos a estrenar Yeah Soy el Pekas Por si querían saber Bien tranquilo Y sin confianza Sería Que rollo mis amigos Soy su compa José Valderrama El día de hoy Nos encontramos con Eric De Grupo Codiciado Buenas tardes Le vamos a hacer una pregunta King Canellín Si buenas tardes Mi nombre es José Valderrama Y yo soy King Canellín El día de hoy Ya nos la vamos a repetir ¿De qué güey? Le vamos a hacer una pregunta A mi compa Eric Algo que nosotros ya analizamos Ya tenemos la respuesta Y pues más que nada A un cantautor De corridos Mexicano Del género regional mexicano Aquí con nosotros Eric De Grupo Codiciado Gracias 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 Disculpa Es que a los santos A desgracia Ok La pregunta es Los corridos ¿Los corridos Influyen violencia? Los corridos Influyen Yo creo que La terminación adecuada José Los corridos Transmiten violencia Al público Depende Depende O sea que somos muy diferentes La gente de Tijuana A la gente de Guadalajara Exacto Por ejemplo En dinero En zonas así La gente tiende a escuchar un corrido Y hacer A efectos del alcohol Y efectos del alcohol Sí Y así le hacen ellos Son bien malos Entonces Cuando canto románticas Se agitan Yo creo que transmito Esa violencia Esa es Arr Tú sabes No me nos quedó muy claro A todos nuestros televidentes Simón A todos nuestros televidentes Pero ¿Tú crees Que los narco corridos La música que tú cantas Al momento De tú subirte al escenario Transmites violencia Entre la gente Que los está viendo Que los está escuchando ¿Crees que gracias A tus corridos La gente fue Terminar en un Pleito Aventar un botellazo O sea Genera violencia Lo que tú cantas Genera violencia Al público ¿Sí o no? Esta es la Lo someteré a votación No puedo contestarte Eso Paquín Bueno Mis amigos Acá detrás de cámaras Nosotros ya analizamos La pregunta Y pues te queremos decir Que Yo digo Que sí Mi Punto de vista Que sí Influye ¿Por qué? ¿Por qué mi amigo? O sea Él puede darme ejemplo De por qué influyen Ahora les diré El por qué Yo digo que Es depende La mentalidad De cada persona Porque yo que Hice mi carrera A base de los corridos De los narco corridos Pues nos gusta Hacer muchas obras De caridad Si vas al teletón Aquí en la ciudad De Tijuana Y preguntas por nosotros Te van a saber Dar una respuesta De quiénes somos En las calles Igual tratamos De aportar un poco Entonces yo creo Que al yo cantar En los corridos Pero hacer acciones buenas Depende en la cabeza De la persona Que me escucha Que quiere recibir De mi música No toda la violencia Y no todo lo que cantas Es violencia Y no todo lo que canto Es violencia Entonces si yo le digo A mis fans Me van a ayudar A hacer algo Lo hacen Y entonces Ya no estoy transmitiendo Violencia Les estoy transmitiendo Que tienen que ayudar A la gente Entonces Les depende de la cabeza De cada persona Buen punto de vista Aquí estamos Desde Tijuana Baja California